Y el que se haya acordado de ir a la trova también a la Reynosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué el motivo? El corriente. El corriente bastante suyo. Es el que no cantamos a pelo, es que aquí no hay que estar. Te digo que quería agradecer el que se haya acordado de la trova, porque la trova es el hermano feo del procurador regional. Nada más cabemos dos o tres por ahí, y no sabe ningún chaval más. Yo estoy harto de ofrecerme a ir a colegios o lo que sea, y a ver si sale alguno. Hay gente que cuando nos ve juntos a mí y a Cachimbo de Manos Jesús, se cree que estamos picados entre nosotros. Y a mí me gustaría venir a alguna ya Reynosa y tuviera en Reynosa diez o doce trovadores. Me acuerdo cuando yo empecé en esto, se hacía todavía en cabezón el día de los trovadores y romanceros. Hubo que dejar de hacerlo porque no hay gente. Y claro, es que la canción montañesa la vas ensayando, y si tienes un poco de voz, pues ya está. Pero la trova o te sale de la cabeza, compañero, si no lo pierdas el tiempo. Bueno, pues como digo, dándole las gracias a ellos, y a mis amigos los de Requejo no se las tengo ni que dar, porque ya soy casi como uno de la familia. Pues ya para ir despidiendo y tal, creo que os voy a dedicar una. de tres paisanos, cuando hice la trova, les ubiqué en los tojos enseguida, dijeron furano, furano y furano. Les bajé a su peña y también parecía que entonces les llevé a un pueblo donde yo guardé el ganado de chaval, que ya no hay vecinos y aquí ya no pueden decir por furano y furano y furano. Y veréis por qué. Porque estos tres paisanos salieron de Yatemozo a ver a Racing. Pero no llegaron al campo. A ver, dice lo siguiente la trova. En el tema de las trovas hay que hilar con Ilufino, que por una derudencia se puede enfadar un amigo. A veces si pretende lo, se compromete a la gente. Eso, sin dar nombre a alguno, pueden comprobarlo ustedes. Del pueblo y Andemozo salen tres mozos de huelga. Nos vamos a ver a Racing, dicen, a coger la puerta. Qué Racing ni qué puñetas. Van derechos al esgobio que están los tres que revientan. Y ahí hay mojas que los quieren por un puñado de pesetas. Salen los tres bien duchados, bien peinados y ralambíos. Y los tres llevan paquete. Los tres llevan apreturas que van a echar unos juguetes. Llegan a la venta un toria de chicos en el desvío. Y creo que ahí hay un esgobio que está a la orilla del río. Entran y piden un vino y rápidamente al trato, que le aprieta el macarrón y no es pa' perder el rato. Una vez que han desahogado con dos vueltas en las facas, se van los tres a cenar y al cenar. ¡Ay, Dios mío! No beben agua. Ya con el barco cargado y la bodega bien llena, regresan para su casa los tres que fueron de huelga. Y cuando llegan a Meca, me cago en los gatos palos, se encuentran con los de verde que hacen señas pa' pararlos. El conductor del transporte entra en la gasolinera con un farias en la boca y una sonrisa sincera. Buenas noches tenga usted. Muéstrenos sus documentos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Válgamelo, Benamérita! ¡Ese tan glorioso cuerpo! ¿No lo traigo pa' enseñar? Que lo enseñaste un momento. ¿Sería usted tan amable de hacer la prueba de alcohol? ¡Sí, hombre, sí! ¡El alcohol y el algodón pa' hacer pruebas estoy yo! ¡Perdónenme, mi sargento! ¡Hemos cenado como reyes! Tampoco traemos él. Si quiere conocimiento, tendrá que poner usted. Que al soplar nos compromete. ¡A simple vista se ve! ¡Sople! ¡Sople usted a la parate, hombre! ¡Que yo bastante sople! ¡Hare que no les he visto! ¡Márchense ustedes a casa! ¡Que si soplan el robo, van al presidio de patas! ¡Esto es lo que trae Rafa! ¡Que lo saca de sus casas! ¡Que aunque esto es todo inventado! ¡Cualquier día de esto les pasa! ¡Un aviso navegantes! ¡Pa' cuando salguéis de casa!